Guardo una rosa Entre viejos papeles Recuerdos fieles De un amor que fue Rosa marchita Como mi amor de antaño Que año tras año Guardo yo en mi corazón Aunque no lo creas tú La flor que yo guardé Es tu único recuerdo Aliento y vida es En mi triste vivir Desde que te perdí Y esa flor eres tú Es mi primer amor Un algo de mi vida Y por eso Parece Que a los años No está muerta mi flor Sino dormida Aunque no lo creas tú La flor que yo guardé Es tu único recuerdo Aliento y vida es En mi triste vivir Desde que te perdí Y esa flor eres tú Es mi primer amor Un algo de mi vida Y por eso Parece Que a los años No está muerta mi flor Sino dormida No está muerta No está muerta Ni Siro No está muerta Toda muerta 木 Nós Toda muerta Gracias.